hola a todos soy teja y bienvenidos de nuevo al canal continuamos aquí en seven days to die en ps4 y llevaba como 10 minutos grabando aquí cascando y explicando cosillas cuando se me apaga el monitor secundario y digo porque se apaga pues se apaga porque no estaba grabando así de así de gañan así sencillamente así de gañan para que para que vea se volvió a darle a grabar lleva aquí 10 minutos ya el lío explicando las cosillas que hayamos hecho como por ejemplo una moto nueva sólo para venir aquí al puente que debíamos haberla hecho hace mucho tiempo y estaba explicando he pillado un poquito más de gasolina de la que teníamos por ahí y algún bidón más y tal y eso estaba explicando que una opción que teníamos para pillar más gasolina era ir por ejemplo al a ver 10.000 está aquí pues aquí esto es una plantación gigantesca de maíz por aquí hemos pasado obviamente porque está desbloqueado esto y podríamos pillar aquí mucho mucho maíz porque con harina de maíz grasa animal y agua turbia también sale mucha gasolina y grasa animal tenemos un porrón pero un porrón agua turbia hacemos fácil con vasitos así que podemos hacer gasolina y todo y sí y nos ahorraríamos tener que ir al desierto y mirar esto que es un poquito un poquito estresante y agobiante la verdad de todas formas vamos a hacer un día de como tenemos mucha gasolina vamos a dar caña a ver si podemos terminar esto y no tener que recurrir a no tener que recurrir a eso igualmente vamos a visitar la plantación de maíz sí o sí y vamos a enviar mucho país igualmente el que tenemos plantado tardará un poquito en salir y lo usaremos básicamente por la comida así que nada hoy el objetivo sería terminar esto igual que fue la última vez del objetivo a ver si esta vez al menos nos quedamos un poquito más cerca yo creo que sí no yo creo que esta vez por lo menos más cerca nos quedaremos a ver si ya nos rompemos cosas que no hay que romper y luego nos toca llorar que ha roto tío ha roto que aquí hay arena y eso no pues nada vamos a seguir dándole caña cuando se hagan cosillas de estas pues esto lo podemos ir tapando fácilmente hemos traído aquí la piedra destruida está precisamente para estas mierdas cuando hagamos un boquete más de la cuenta lo tapamos y aquí no ha pasado nada vale pues venga objetivo hoy el mismo de ayer terminar la construcción del del duvet dejo de enrollarme y a darle caña llevo comida llevo bebida así pues venga al lío bueno gente se va a hacer de día ya y la verdad es que esta parte también es un poquito tediosa la parte de dejar el techo enrasado es un poquito tediosa y además se nos ha complicado un poco más de la cuenta ahora os explico el tema es que hay zonas donde hay mucha grava vale porque hay mineral hay hierro principalmente y en estas zonas pues hemos tenido que hacer una pequeña ñapa por ejemplo todo esto de aquí por encima es hueco suerte que no se nos desmonta toda esta parte de aquí por encima es toda hueca porque se caía y por mucho que intentamos subir y colocar arriba se seguía cayendo la grava no es que aguante precisamente bien el mineral o sea el mineral la piedra o los bloques son los que le pongas se suele caer fácil así que por ahí complicado y luego dejar todo a nivel pues es un poquito ya veis un poquito engorroso los huecos que nos quedan así los vamos tapando y poco a poco esto es más un trabajo de de ir dando pinceladas poquito a poquito hueco, hueco no hay hueco ahí vale y nada y seguir dándole todavía queda bastante para llegar al final hemos asfaltado por así decirlo toda esta zona de aquí a ver que tienes ahora hambre campeón comida hemos traído también así que voy comiendo no es que no dio mucho pero bueno algo es algo duro 492 ya las herramientas eh nada mal ya lo tenemos casi 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 ahí tío casi casi y nada pues seguido le doy un poco en el caña vamos a dedicar también el día a esto quiero terminar ya sabéis quiero terminar la obra lo antes posible para poder dedicarnos a hacer el cafre que al fin y al cabo es lo que estoy demandando la mayoría pero esta obra era algo que tenía pendiente y que hay que terminarla sí o sí es cierto que a veces bueno a veces igual que ocurrió en la serie anterior hemos programado una obra quizá demasiado ambiciosa pero no es imposible así que la podemos llevar a cabo que le llevo un poquito de tiempo más de lo que nos gustaría pero le damos caña y la completamos venga seguimos dándole caña por aquí y a ver si esta vez sí o sí pues bueno conseguimos llegar a buen punto bueno ya estamos aquí en casa por un poco de comida y la banda sonora de la casa pues eso la screamer pegando gritos esto lo tenemos ya bien vamos a pillar mucho maíz tenemos huecos y pues venga pilla todo el maíz tío y otra screamer tenemos una por aquí gritando y otra que viene por allá abajo joder macho las forjas siguen quemando material entonces o por lo menos encendidas ahora le daremos un poquito de caña a las forjas que todo el hierro que hemos pillado este no ha salido será cabrón me ha visto ah pues sí cerral en serio tío habrá llamado aquí a lo más grande ¿no? pero dejamos que se pinchen o bajamos y le damos un un correctivo llevamos cerveza encima sí podemos tomar una cervecilla y y echárnosla ¿qué decís? ahora sí a la screamer hay que reventarla pero bien a la screamer hay que darle sin contemplación venga usar cervecilla a ver muchachos ¿qué pasa aquí? ¿qué es ese cachondeo? han venido como dos joder venga aquí campo abierto pues no bajen como que van para allá chicos estoy por aquí tú spider como te odio spider como te odio ¿ya? venga este parece que lo tiene más claro ¿qué? ¿pero la ha hecho efecto tarde o cómo va eso? pues si te caes al suelo campeón te la llevas enterita pero no tengo espacio para pillar el loot pero bueno ¿y el otro? ¿dónde está? es un poco mosqueado a ver dame el loot primero de todo bien y ahora vamos a por tu primo a ver dónde se ha metido a ver muchacho se ha aliciado ¿qué tal? ¿bien? la otra está por ir a atascar esa me la pela bastante me la pela bastante este 155 de maíz poca broma cuatro vasitos fuera esto lo vamos a ensamblar con el con el este y si hacemos un poquito de hueco espérate voy a despedazar también este hacha despedazar y así tenemos un poquito de hueco para pillar lo que nos dé el idiota este bueno una parte de la magnum y ya está a los otros han vuelto con los pinchos vale eso está muy bien hombre que se vuelva con los pinchos siempre está bien de todas formas para eso están los pinchos ¿no? lo ponemos directamente vale ¿tú qué tienes para mí? vale ¿y el spider este que hemos matado antes tenía alguna cosilla o qué? comete la lata que de comida estamos un poco pochos spider uno de madera y seis de papel joder menudo tieso ¿no el spider? ese screamer me está empezando a molestar la verdad si la puedo ver desde aquí le pego un tiro pero es que no la veo tampoco ¿dónde estás tía? se habrá quedado mirala cerca de un pincho pero que no lo toca no recibe daño la tía idiota lo único que hace ahí es gritar y molestar a ver vamos a dejar aquí esto por ejemplo y esto así pillamos un momentito en el sniper y le quitamos la tontería de golpe que lo está pidiendo a gritos no de comida si las latas ya me las he comido tío a ver trincar el sniper vaya follón de armas que tenemos aquí ¿dónde está el sniper ahora tío? que no lo veo este ¿no? sniper a ver si acabamos con la idiota esa que estoy harto de escucharla ¿dónde se ha metido? joder macho desde luego otra cosa no pero molestar ¿dónde está tío? hostia mira ese pilar cómo está la tía bruja está ahí y se pone a pegarle al pilar mírala mírala dónde está eso eso asoma la cabecilla que ya verás tú la que te voy a dar y ahora se muere que hijo de puta ese pilar habrá que mejorarlo a cero porque se llevan muchas hostias y no es plan si siguen viniendo scrimers es porque las forjas están encendidas pero ¿estarán quemando material o no? esa es la pregunta del millón ¿estarán quemando material o estarán ahí haciendo el paripe asamblar tengo una parte más de mano no pues deja esto por aquí y y este por aquí ahí tenemos un sambando una media tío y alguno lo podemos completar por ejemplo esta en el caso que acabamos de dejar aquí lo podemos completar del tirón ensamblar otra mano completa 2598 pavos poquita broma con las magnum aunque habría que mirar todas las partes que tenemos de magnum para hacernos una lo más potente posible si hace falta desmontamos y combinamos partes para hacernos una a full y deja también el hostia ya no tenemos hueco para dejar cosas tío joder a ver partes de magnum aquí a magnum le faltan partes tío a la última que hemos hecho por ejemplo no todas tienen partes ahora serio que cabrón vale pues nada dejarlo aquí y para la próxima ya está arreglado a ver tenemos que hacernos con el maíz que hemos pillado ahora que por cierto había uno que no ha salido el cabrón ha salido ahora no sale no sales no pues me llevo la semilla eso es otra cosa que pusieron en alfa 16 que si le pegabas un puñetazo a una planta pues te llevan la semilla vamos a hacer de estas recetas semilla hay que hacer 31 31 y con el resto nos podemos hacer por ejemplo la mitad de estos faos la mitad usarla para estos faos y el resto hacernos harina de maíz para hacer más gasolina aquí harina de maíz 62 vale y con lo que hemos sacado de aquí ahora con estos 32 volvemos a plantar un poquito más de maíz que ya digo que no deberíamos porque tenemos una plantación enorme que visitar pero ahora mismo estamos bastante faltos otra cosa que vamos a hacer ya que estamos aquí en casa bueno comer que es básicamente lo que veníamos ahora nos hacemos unos estofados ahí potentes bueno potentes no estofados pochos pero para comer igual hacemos unos estofados de esos de verdura para comer alguna cosa y vamos a poner las forjas en marcha con todo el hierro que hemos traído que es un montón y luego a seguir construyendo tío que ahí está maravilloso lo que no tengo es mucha agua turbia 35 mira grasa limba sí que tengo mucha y si pillamos la harina de maíz ya no ha terminado venga tío termina ya va vamos gracias hierro también lo llevo ese mil justo de hierro me suena a tongo eso pero bueno bidón de gas esto se llamaba biocombustible en en pc no sé por qué aquí le han puesto igual bidón de gas o es porque lo hacía directamente y el biocombustible era otra cosa bueno como sea podemos hacer de esto a ver para 12 minutos necesitamos vamos a quemar cositas como las barandillas y eso que tenemos aquí un montón al final no las hemos usado barandillas mira tú que bien nos falta un puntito de bienestar que nos lo han quitado en el episodio anterior con la paliza que nos llevamos allí en Peristón pero no pasa nada 12 minutos hemos dicho esto es mucho 17 16 14 mira 14 justo yo creo que ya estará bien así y nada que voy a ir sacando vida 3.000 kilómetros más de gasolina no está mal así aprovechamos la grasa esa que no le damos ningún uso está de vuelta de risa pues ahora y eso porque no tenemos suficiente agua turbia problema es que no tenemos agua turbia podríamos ir a nuestra mina de a nuestra pequeña mina de 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 esto tío de de arcilla preferiría pillar la arcilla de otro sitio porque estamos cerca de casa y ya empieza a ser un poquito extreme pero bueno algo nos podemos llevar mal algo de arcilla queda ha funcionado mucha ya esto ya está llena este depósito de arcilla se está agotando aquí ya nos queda arcilla pues nos quedamos sin depósito agotado creo que pocas veces se ha agotado un depósito de arcilla venga tío ya no queda aquí nada pues nada habrá que buscar en otro sitio pero lejos de casa cuánto hemos pillado de arcilla 700 y pico tendrá que bastar no tengo ganas de hacer boquetes aquí cerca de casa cuando salgamos de paseo pues pillamos un poquillo por ahí listo venga tío ahora le ponemos vale sí lo que hemos dicho lo que hay que hacer son vasitos que es lo que nos falta principalmente vasitos sin vasitos hemos plantado todos no hemos comido cierto las forjas como van siguen funcionando lo que pasa es que igual no tienen material para quemar ahí estamos y están a punto de apagarse a ver tenemos un dos me gustaría hacer sitio para ponerla tenemos aquí arcilla también tío se ve gañan jajajajaja ay ni me acordaba de eso ya mira fuera fuera vamos a dejar aquí un momento la piedra y la arena y la arcilla esa también vale y el hierro 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 y hierro a ver si hacemos esto un poquito más compacto vale esto me lo pones por aquí esto me lo pones por aquí también así tengo más espacio vale a ver vamos a repartir todo el hierro que tenemos en las cuatro forjas vale en esas cuatro que están quemando hay hierro muy importante así esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí tenemos un poquito más de espacio esto que se queda por aquí que molesta y esto igual esto sí que me lo llevo esto también me lo llevo a ver lo realizamos para poder colocar las cosas las cosas al gusto de cada uno vale yo prefiero poner así los cuatro stacks y ahora pillamos este de aquí lo repartimos en cuatro también yo creo que es un poquito tedioso pero una vez lo tienes todo repartido así le metes lo metes uniforme en cada forja le metes la misma cantidad y cuando lo pones ahí a quemar pues te sale cantidad de cantidades digamos equivalentes ¿no? en todas las forjas necesitamos arcilla hemos dicho ¿no? pues mira arcilla aquí aquí y ahora habría que ponerles también madera madera le vamos a meter de madera por ejemplo en 400 se irán 350 aprox vamos a contar con 350 ¿cuánto tiempo quema? a ver esta por ejemplo está apagada con 350 ¿cuánto tiempo quema? una hora que es un día entero me parece bien me parece una buena cantidad de tiempo 13.000 y arcilla vale tienes cristal pues dame vasitos vasitos aquí me parece cuando vasitos como vamos a rellenar la arcilla ahora pues no hay problema y el cristal no lo va a fundir hostia pues sí que lo funde todo jajajaja bueno no pasa nada dámelo igual y el resto lo mismo vamos a meter aquí su madera que queme hierro que queme arcilla y sacamos todos los pasitos que podamos ya quemaremos más arena después lo ponemos así mucho mejor vasitos a full vasitos for the wind venga lo mismo hierro quemando hierro quemando arcilla y sacando vasos madera tío si no le metes madera mal asunto perdona pues que haga los que pueda la arcilla se va a rellenar enseguida vamos a tener un mogollón de hierro para sacar luego lingotes y lingotes de hierro de acero y demás y que vaya quemando me llevo de aquí la piedra y tenemos mucho hierro me llevo esto me llevo esto y toda la piedra que aquí no podríamos quemar más piedra pero total para qué mira todo el el cemento que tenemos aquí no tiene ni uso arriba la verdad ahora mismo no le veo ni uso de todas formas si me lo puedo llevar me lo llevo es que hay una burrada aquí de cemento me voy me voy podríamos hacer más cemento o sea más hormigón pero ¿para qué? si no es que no nos hace falta se nos ha ido un poco la olla con lo de las forjas pues estoy una burrada de forjas y al final igual no hacen falta tantas tenemos todavía aquí un montón mogollón de hormigón de piedra de todo y de cemento tenemos también un montón aquí ¿cómo se vende el hormigón? mal muy mal muy mal o sea que poquito da esto tío si diese más pasta nos forramos pero va a ser que no pues nada hacernos algo de comer dejar por aquí las mierdecillas estas que nos sobran hacernos algo de comer y seguir construyendo tío no queda otra no queda otra esto más vasitos no tengo como he dicho de agua turbia no no y no pues nada el resto de la gasolina será para otro día este por aquí esto por aquí esto 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 ha alimentado un montón pero no me quiero arriesgar a pillar una intoxicación ¿para qué? si podemos comer bien eso por una necesidad si estás muy apurra de comida te comes unos cuantos de esos te preparas unos tés porque te quita te quita la disentería que es lo que te da eso muchas veces por comerlo la probabilidad es muy alta pero ahora mismo nuestro objetivo es el que es nos quedan cuatro estofadas nada más pero nos vamos a hacer un puñado la mitad de esto la mitad de esto o un poco más quizá porque estamos sacando un mogollón y la mitad de esto y agua 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 y agua y a ver cuántos estofados salen estofados 45 nos limita nos limita el agua fascinante y ahora 53 ahora no nos limita el maíz vale pues 53 estofados 7 minutos hay que poner un poquito más de madera suficiente vale pues nada comemos algo y nos vamos para la mina de cabeza tío yo quiero darle caña ahí hasta terminarlo sí o sí ya digo que ahora mismo hasta que no termine eso no me voy a quedar tranquilo por cierto solo me quedan ocho kit de reparación eso está muy mal muy mal tenemos 50 de aceite y aquí 13 más bendito problema ahora mismo lingotes lingotes de hierro hostia nos quedamos ya sin hierro para hacer para craftearnos más hachas tío vamos a tener que sacar otra hornada de de hachitas 96 no campeón con que te hagas 4 va a ser suficiente que nos hacía falta tela que pide aquí de reparación mira que hemos hecho un montón pero como en cada versión te lo cambian al final te acabas por quedar con un poco pillado con lo que te hacía falta que si tío que si que se está haciendo la comida joder no seas cansino creo que la cinta de embalar cinta de embalar seguro que pedía que me has pedido aquí de reparación tío si cinta de embalar todo eso de tela si bueno pues ahora cuando se le da esto tarda nada kit de reparación nos hacemos un buen puñado 13 kits que se vayan haciendo ahí aquí tendremos un poquito más de gasolina 3500 venga tío 3500 más de gasolina que está muy muy bien aquí seguiremos despedazando esto tenemos gasolina tenemos kit de reparación pues no hay excusa para no seguir trabajando en nuestro en nuestro túnel que tengo que soltar aquí a ver esto y esto kit de reparación 13 muy bien aquí tenemos algo no tenemos dos mesas de química muertas de risa que no hacen nada que no hacen nada no no y no andamos sobradísimos tío la franja de herramientas nivel 98 anda come algo tío que se está muriendo de hambre pues nada vamos a acabar de comer aquí lo que lo que podamos a ver si nos llenamos nos llevamos unos cuantos estofados también para pasar allí el tiempo que haga falta y a seguir construyendo tío yo quiero acabar el túnel ese sí o sí estamos cerquita ya falta poco pero hay que darle el estuchón final en la episodio anterior no pudo ser en este tampoco pero en el siguiente será sí o sí vale pues nada gente lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo